Ella parece una estrella caída del cielo Mejor regalar el vestido de lucero Y no sé qué decir, hoy no me atrevo Quien atreve a dar, hay que romper el hielo Eso es cosa de dos, no tengas miedo Y es que así es el amor, un acontecimiento Y eso es cosa de dos, no tengas miedo Y es que así es el amor, un acontecimiento Soy la mariposa cuando empiezo a mirarte Y esa cojilita que va a matarme Son tus labios, mi delirio desastre Tú eres la razón, tú eres la razón Tú eres la razón por la que vivo yo Porque me levanto y a veces me duermo Tú eres la razón por la que vivo yo Porque me levanto y a veces me duermo Quiero chocar con la misma piedra pero Estoy curado, escucha mi consejo Tienes la magia que me mata y desespero Ten mucho cuidado que el amor es ciego Oe, oe, esas cosas de dos Oe, oe, no tengas miedo Oe, oe, y es que así es el amor Oe, oe, un acontecimiento Oe, oe, y esas cosas de dos Oe, oe, no tengas miedo Oe, oe, y es que así es el amor Oe, oe, un acontecimiento Oe, 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 oe Oe, 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 oe Oe, oe, y esa conchillita que va a matarme Son tus labios, mi delirio desastre Tú eres la razón, tú eres la razón Oh, 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 oh Tú eres la razón por la que vivo yo Oh, 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 oh Porque me levanto y a veces ni duermo Tú eres la razón por la que vivo yo Porque me levanto y a veces ni duermo Mi niña bonita la llevo a la humo Yo me dejaba la que un plum helado Me sento la luna mía o mía O cerca de un esto y tus ojos Que me llame estar latiendo una esperanza Mi corazón que no se cansa Me empate el corazón Endo, boom, boom Que me mata, boom, boom Endo, boom, boom